26 años, muchísima ilusión por triunfar, estábamos en segunda división B y la verdad que como muchos otros jugadores en ese momento lo que piensas es intentar hacer la mejor temporada posible quizá para volar, pero la verdad es que todo lo que ha podido pasar durante estos años ha sido unas sensaciones y una madurez y he podido vivir momentos espectaculares. Huesca para mí es mi casa, me he sentido muy cómodo desde el principio, desde el minuto uno que he estado aquí y la verdad que no puedo estar más agradecido a la ciudad. El primer ascenso a segunda división es un paso muy grande, es complicado, hay muchos equipos que quieren o tienen el mismo deseo y la verdad que fue una alegría espectacular. Agustín Laza Rosa para mí ha sido un compañero de viaje, creo que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, siempre me ha apoyado y ayudado y la verdad que ha sido mi máximo valedor y el que siempre ha apostado por mí. José Antonio es el que me convenció de que viniera aquí al club, fue una decisión muy acertada, le estoy también muy agradecido por esos momentos y bueno, también es que la verdad que siempre me ha apoyado. Quizá fue el año de la trayectoria que llevaba, que más se había profesionalizado el equipo, fue un palo muy muy duro que nadie esperaba al principio de temporada. A mí como persona pues igualmente, creo que fue una apuesta fuerte volverme a quedar aquí y creer en el proyecto del Huesca y creo que todo ha salido. El Alcoraz para mí es donde más he vivido mis mejores momentos y mis mejores emociones y la verdad que he tenido la suerte de ver el cambio que ha tenido durante las 12 temporadas que he estado aquí. Juanjo Camacho que ha intentado transmitir esos valores Sociedad Deportiva Huesca, ADN Huesca, por supuesto que espero haberlo conseguido. Un Juanjo Camacho creo que respetado, aclamado en muchos momentos por sus buenas sensaciones en el campo y bueno, y al final te vas con esa sensación de los deberes hechos. A la afición, qué decirle, la verdad que lo que ha hecho conmigo y con el equipo no tiene nombre. Yo creo que ahora mismo la unión con la afición es espectacular y para mí pues lo que te digo no tiene nombre. El ascenso de primera división para mí fue mi momento más especial en la Sociedad Deportiva Huesca, pero no solo por mí. Esos momentos especiales con los compañeros, gente que había apostado por venir a Sociedad Deportiva Huesca y con ese hambre de poder conseguirlo. Y creo que fue una unión tan grande, un cuerpo técnico que también había dado un paso atrás en su carrera para darnos adelante después. Y creo que entre todos, creo que conseguimos ese sueño. El futuro es intentar aportar todo lo que he aprendido en el vestuario y durante mi carrera deportiva en los despachos. Y creo que una de las claves para mantener esa unión y esa comunión es que volvamos a ilusionar a la gente desde dentro del club. Me llevo como persona muchísimos compañeros, muchísimas amistades, muchísimos viajes, muchísimas anécdotas. Creo que eso es lo que al final más te quedas, momentos vividos con mi familia y con la gente cercana que serán inolvidables. Todo lo que sé que conlleva me lo llevaré siempre en el corazón. Y en la Sociedad Deportiva Huesca he logrado sacar mi mejor versión como jugador y como persona.